Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de podcast, estamos muy emocionados de estar acá, un aplauso por favor porque volvieron los podcasts, temporada 3, episodio 2. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron con el episodio 1? Este también como mencionamos un poquito en el podcast, en el episodio pasado que hablamos de los talentos, de ser un 7 de 10 en un mundo que quiere hacernos ver como un 10 de 10, hablamos un poquito de ahora querer ser como alguien más o quererse como uno es y pues obviamente explotar eso que uno es. Entonces este va a ser el tema del podcast de hoy y para eso les vamos a dar unos pasos que nos parecen súper importantes a cada uno, que nos han servido un montón para querernos y para no ser como esa persona que muchas veces vemos y que sobre todo ahora estamos siempre mirando y siempre comparándonos y siempre queremos ser como esa persona, sino pensar un poco quiénes somos y sí, como esa identidad nuestra, eso que nos hace ser nosotros mismos. Entonces mi primer paso es que muchas veces nosotros queremos decir como bueno, ¿quién soy yo? No es que nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿De quién soy yo? Y les confieso algo, yo tuve mucho esa crisis, otra vez yo, Nata, la crisis, la que tiene crisis existenciales todo el tiempo, pero yo tuve esa crisis en algún momento porque me acuerdo que hablaba con una amiga y ella me preguntaba si tú tuvieras que definir Nathalie quién es, ¿tú qué le dirías? Y yo me quedé pensando y yo le dije la verdad no sé quién, no sé quién es Nathalie. ¿Y en qué momento de la vida te lo preguntó? O sea, ¿cuándo acabaste de ver ti? No, 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 la verdad hace muy poco cuando estaba en ese proceso de saber qué iba a hacer, si arquitectura, hit the gym, que ustedes lo vivieron un poco conmigo y si no, pues les cuento un poquito. Yo estudié arquitectura, pero tenemos este emprendimiento con hit the gym y estaba un poco indecisa en mi mente de saber quién era yo. Yo debería seguir por este camino de arquitecta o por este camino de deporte, que eran dos cosas que me gustaban mucho y empecé a dudar mucho de mi identidad y de quién era yo. Pero algo que sí les puedo decir y algo que me cambió la vida de esa conversación con mi amiga, es que ella me dijo, tal vez uno no sepa quién eres, o sea, yo de pronto Juanse o Paz, no sé si ustedes pueden definirse, como yo soy tal persona, porque a mí me parece que uno va cambiando, uno puede querer un día algo, pero en un mes puede querer otra cosa y eso hace que tu identidad cambie y está bien. Pero algo que uno sí puede hacer es saber quién quiere ser y cuando mi amiga me dijo esto, no pienses quién eres tú, piensa en quién quieres ser. Eso me cambió totalmente la mente y pues tiene mucha razón, porque uno puede cambiarle, pueden gustar cosas diferentes, pero cuando uno piensa quién quiere ser, va más allá de todas esas cosas. Entonces me pareció muy bonito y es el primer paso que me gustaría dejarles para quererse un poquito más y es sentarse con uno mismo y decir quién quiere ser. Y esto también siento que va mucho más allá del resultado, porque muchas veces estamos pensando, listo, ¿quién quiero ser? Quiero ser una persona flaca. Ser flaco es el resultado de algo que te puede llevar a ser flaco. Pero entonces, ¿qué tenemos que pensarlo? Como algo mucho más general, un valor o algo que en serio no se rija como por el resultado, sino cuál sería ese proceso de quiero ser una persona flaca. Es, por ejemplo, quiero ser una persona disciplinada y para ser una persona disciplinada, no sé, tengo que yo, por ejemplo, tengo que levantarme temprano, que a mí de pronto eso me funciona, tal vez a Juance no, porque no le gusta madrugar. Tengo que comer saludable y ser flaca va a ser un pequeño resultado de todo eso que es quiero ser una persona disciplinada. Entonces siempre que piensen en esas, en esa lista de cosas que ustedes quieren ser, piénsenlo así, no como un resultado, sino como algo que engloba, como algo en general de su vida, un valor, algo que les hayan enseñado. Aquí también va mucho esa parte de que, de que construir tus nuevos valores es muy importante. Muchas veces nos han enseñado a nuestra familia a hacer una cosa, la educación que recibimos, la familia que tenemos, en la cultura donde vivimos, pero también es muy importante uno ahora que ya es mucho más maduro, independiente mentalmente, de pensar en, bueno, ¿esto me sirve lo que me enseñaron o no me sirve? ¿Yo quiero ser esto que me dijeron que fuera o quiero ser otra cosa? Entonces eso sí es muy importante para quererse y es el primer paso. Sí, como decir súper rápido o algo así, o sea, quiero leer cinco libros en el año o quiero ser un lector. Exacto. O yo conocí a una persona que bajó de peso y decía como que cada vez que estaba en, literalmente, en, ¿será que cojo esto, no cojo esto, hago esto, no hago eso? Se preguntaba, ¿qué haría una persona saludable? Entonces decía, ah, más bien quiero una persona saludable y eso condicionaba cada acción que iba a hacer. Entonces eso de titularse, a veces sirve, a veces no, pero entiendo el concepto que dice Nati, que es una forma muy poderosa de segmentar procesos en vez de centrarse en resultados finales. Y entonces aquí les dejo como otro tipsito que acompaña mucho esa primera fase de decir uno quién quiere ser y es, pues me gustó mucho esta frase que yo leí, que yo la resumía como, ¿cómo puedo hacer para convertirse en esa persona? Pero la frase tal cual es, demuéstratelo a ti misma con pequeñas victorias. Y eso me pareció súper chévere porque otra vez viene de quererse. No estoy haciendo estas cosas para demostrarle a los demás, sino para demostrarme a mí misma. Y con pequeñas victorias, porque las victorias siempre a uno lo hacen sentir bien, lo hacen sentir feliz y motivado. Entonces demuéstratelo a ti misma o a ti mismo con pequeñas victorias. Entonces, ¿cómo sería esa pequeña victoria para ser una persona más disciplinada? Me levanto esta semana tres veces más temprano. Lo logro, es mi pequeña victoria. Y me lo demuestro a mí mismo. Y siento que eso es mucho más poderoso cuando uno dice, me lo demostré a mí mismo, que se lo demostré a alguien más. Entonces, ese sería como el pasito. Yo estoy de acuerdo, pero también tengo como mi punto de vista. A ver, bótalo, bótalo. Y es que no, o sea, yo toda mi vida he tenido referencias. Yo toda mi vida he querido ser como una persona, no, bueno, a ver, hasta cierto punto, ¿no? Pero yo siento que tampoco está mal tener un ejemplo a seguir. O sea, yo creo que tener un ejemplo a seguir también muchas veces nos saca como de, bueno, yo ¿cómo hago para llegar allá? Entonces tú coges una referencia y ya entiendes qué es lo que tienes que hacer para llegar allá. Entonces, tener un ejemplo y una referencia yo siento que también es bueno. Simplemente, en mi opinión, hay que encontrar un balance entre yo no puedo ser literalmente esa otra persona. O sea, yo también tengo que aprender a querer mi proceso y ser totalmente consciente que dos cosas no se repiten de la misma forma. O sea, si tu ídolo es, no sé, Obama, pues tú seguramente no vas a ser Obama. Si tu nombre es Albert, tú vas a ser Albert, ¿sí? Pero al final tú te puedes guiar por lo que hizo Obama para crear tu propio camino. Pero yo creo que tener esa referencia ayuda un montón. Claro, eso que hablamos mucho de alguien que nos inspira es muy poderoso porque sí, yo quiero hacer lo que ella hizo, pero lo que dice Paz, no quiero ser como ella. Yo no puedo decir yo quiero tener las mismas piernas de ella o la misma casa que ella porque nos toca dejar a Filipo ahí porque es que acá hace mucha bulla. Yo no puedo ser exactamente igual a ella, pero sí puede ser una aspiración, una inspiración para nosotros ser esa persona que queremos ser nosotros. Perfecto. Está muy bien. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Bueno, el segundo paso, equipo, viene en quererse, viene de sentir todos los días que eres suficiente. Y aquí vamos a tocar un tema puntual y es lo que ha dicho Nati Paz, que es tan importante y es tener conciencia del proceso de todo lo que queremos lograr hacer, ¿cierto? Como dijo Paz, o sea, es chévere tener una visión, una persona. Pónganle título o pónganle, o sea, llámenlo lector o llámenlo Barack Obama, pero algo, una guía clara frente a eso. Ahora, yo les quiero decir algo aquí Paz y Nati y les quiero meter un poquito de ciencia a eso, porque yo soy una persona que es full partidaria de la visualización, o sea, he leído muchos libros de eso, Potencia tu Energía, El Secreto, en fin, muchas más cosas que de verdad patrocinan eso. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia? Y les boto un dato. Como que me puse a averiguar sobre eso, como cuál es la forma más adecuada de poner metas según la ciencia. Y resulta que expertos de psicología, o sea, expertos en psicología de la motivación, dicen que no es la mejor forma de hacer eso. Los psicólogos no son muy partidarios de hacer los, ¿cómo es que le llamas tú? Lo que pones bonito en el fondo de pantalla, los vision boards. Los vision boards. No somos muy partidarios de vision boards, somos partidarios de visualizar. Sin embargo, obviamente ponen en pie que si te sirve, adelante que te sirva eso. Pero la ciencia dice algo y es que, vean lo que pasa, es muy loco. Eso habla de los circuitos de endorfinas y respuesta de recompensa del cerebro. Que cuando nosotros nos imaginamos una vida como una serenata y se imagina como la mejor deportista del mundo, eso genera dopamina dentro del cerebro. Y es muy loco porque literalmente la presión arterial se baja. O sea, la respuesta del cerebro es que cuando yo me imagino logrando algo, me visualizo, lastimosamente, eso genera circuitos de recompensa como si ya lo hubiera logrado, así no haya dado el primer paso. Es solo con la que tengan en cuenta eso, como juega la ciencia dentro de eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso que dice la ciencia? Dos pasos puntuales. El primero es entender de que las verdaderas metas se deben centrar en el cómo. ¿Cómo logro a eso? Y en vez de verme a cinco años, que es muy poderoso, yo lo hago igual, debería verme más bien día tras día y semana a semana centrado en acciones puntuales. Y segundo, que suena contraintuitivo, centrarse en los obstáculos. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno piensa que si yo me centro en lo malo, pues me freno para nada. Lo que dice la ciencia y la motivación es que centrarme en los obstáculos me permiten prepararme con antelación a cualquier obstáculo que podamos tener. Entonces, lo que les digo es un dato de la ciencia, literalmente la ciencia está en contra de eso, sin embargo, yo lo hago. Pero para que vean un poquito que el mensaje de tener acá es centrarnos en el cómo lograr las cosas y no centrarnos y quedarnos como atrapados en esa ilusión de lo que podría ser. Solo para que tengan lo mejor de los dos mundos. Eso está muy interesante. Y yo iba a decir algo como para resumir que al final el tema de todo este podcast es quererse. Creo que quererse viene de entender que eres ya hoy suficiente, que eso es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Como que tenemos muchas metas, tenemos muchas cosas que queremos ser, hicimos esa lista de lo que queremos, de quién queremos ser, pero quererse también viene de sentir que somos suficientes día a día, que todo lo que hacemos nos está acercando un poquito a ser esa persona que queremos ser y es suficiente. Y que si vemos que Juanse avanza más rápido, va más lento, no importa, cada uno va en su proceso y eso hace parte de quererse también, de entenderse. Aunque, o sea, el otro día también hablamos del tema y ahí también, yo no sé por qué estoy de abogado del diablo hoy, pero es que también como que muchas veces decimos y está muy de moda hoy en día decir como amémonos, amemos quiénes somos, si no pudiste hoy no importa. Y pues yo digo como tampoco hay que ser conformista, o sea, sí siento que uno tiene que aprender a reconocer sus pequeños logros porque creo que la sociedad hoy en día nos pone estándares demasiado lejanos y demasiado difíciles de llegar, pero también, ojo, o sea, no nos conformemos tampoco porque es que yo conozco gente que es muy vaga y pues literalmente entonces uno les dice esto y es como, ah, no, pues yo me conformé con ser un vago. Entonces está bien. Entonces tampoco, o sea, yo siento que creo que cada persona adentro de sí misma sabe en qué nivel está, si está haciendo las cosas bien y de pronto no ha llegado a la meta, pero va por el buen camino o si realmente no está haciendo las cosas bien y le falta también un poquito de trabajo para llegar ahí, o sea, yo siento, hágale, no, 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 yo te iba a parar ahí. No, es que es la publicación que subió hoy, como que siento que ámate y que tu cambio sea con ese proceso de amor, ¿cierto? O sea, siento que al fin y al cabo el cambio es extremadamente poderoso, especialmente si te va a volver tu mejor versión, pero no puedes cambiar si no te amas en cada fase del proceso. Por eso es que la gente tiene esas transformaciones físicas gigantes que bajan 15 kilos, pero no se aman en ese proceso y rebotan de un efecto yo-yo que lo sube 30. Entonces literalmente es cambia y ámate en ese proceso, si no, no haces eso. Yo creo que la clave está en empezar el proceso. Creo que ahí está el tema. Yo creo que la gente cuando, o sea, lo difícil es empezar, o sea, lo difícil es empezar el proceso y ahí es donde mucha gente se queda. Como voy a empezar un cambio, pero ay no, qué pereza. Ahí es donde digo como, ojo, no sean conformistas, empiecen y cuando empiecen en el proceso, ahí sí empiecen a amar ese proceso. Y yo creo que ahí uno se va a dar realmente cuenta si de verdad quieres ser esa persona, porque uno muchas veces dice, ay sí, quiero ser muy, quiero ser un deportista, pero simplemente no sé, te da pereza pararte a entrenar todos los días. Eres un deportista igual porque estás haciendo esa, estás tomando esa acción de levantarte por lo menos una vez a la semana, pero si realmente ves que no puedes entrenar todos los días, no te ves tan duro y digas, no, yo no serví para ser un deportista, eso no es lo mío. Uno lo va como trabajando. Y por eso también algo que decía Paz, y quiero recalcar otra vez lo que dije de ese puntito adicional que les di al principio y de demuéstrate a ti misma esas pequeñas victorias, se me hace muy poderoso porque es pasar listo de esa lista de quién quieres ser a tomar acción, que es lo que decía Paz, porque uno puede tener una lista de todas esas cosas que uno quiere ser. Yo quiero ser exitosa, quiero ser saludable, pero no por escribirlas y visualizarlas en tus sueños, dormido por la noche, va a pasar. Sí, obviamente, tú lo que decía Juanse, tú lo visualizas y eso le da mucha energía a tus acciones y a lo que hagas y a tus pensamientos, pero si uno no actúa y no empieza a decir listo, ¿cuáles son esas pequeñas victorias que yo tengo que hacer para demostrarme a mí misma que sí soy esa persona saludable? Tú empiezas a cambiar tus hábitos en el día a día para ser esa persona. Entonces eso sí es muy importante, como uno actuar para hacer eso y no esperar que te llegue y decir como, ay no, pero es que yo quiero ser esta persona, pero realmente estás haciendo lo que una persona saludable haría. Entonces siento que eso también es súper importante. Y creo que para ya el tercer punto que queremos compartirles. Sí, y yo creo que, bueno, algo muy importante también que les queremos dejar aquí es que en el proceso siempre van a haber problemas, pero porque obviamente siempre van a haber obstáculos y uno se puede estresar, hay días que los problemas van a ser más grandes que otros. Eso siempre va a pasar y también no solamente en su proceso van a surgir problemas, sino en su entorno siempre hay cosas que pasan día a día. Entonces nosotros los humanos vivimos pensando todo el tiempo como estoy lleno de problemas, estoy lleno de vainas y yo creo que algo que realmente le cambia la mentalidad a uno es empiecen a ver esos problemas como proyectos. Y porque al final todo problema se puede trabajar y todo problema se puede solucionar. Y pues eso es algo que también queríamos dejarles acá, que en verdad no se estresen porque si uno empieza, yo creo que el poder de las palabras, si uno empieza a asimilar todo lo nuevo que te pasa en el día a día como un problema, uno, uno deja disfrutar y dos, uno se empieza a estresar. En cambio, qué chévere es tener algo nuevo que hacer todos los días. O sea, qué chévere es que yo hoy me levante y no tenga siempre la misma rutina, sino que, no sé, de la nada, fulanito necesita ayuda porque se va a casar y necesita que le ayude a hacer una campaña en redes sociales, yo que sé, redes sociales. ¿Yo por qué me voy a estresar? Sí, me va a sacar de mi trabajo, pero qué chévere poder aprender de algo nuevo, qué chévere poder ayudarle a un amigo. Entonces, yo creo que... ¿Un amigo de primero? No. Ah, un ejemplo. Sí, es un ejemplo que no sé por qué se me acaba en la cabeza, pero al final es eso, o sea, empecemos a ver los problemas como proyectos y yo creo que nos vamos a estresar menos y vamos a vivir mejor. Eso es súper poderoso. Ese es el paso, ¿no? Para que le enuncien. Ese es el paso tres, ver los problemas como proyectos. Y eso fue algo tan poderoso que les debo el dato de donde lo leí, pero sé que lo leí en algún lado y fue también tan loco porque uno siempre está muy acostumbrado a ver todo como problemas. Como yo me acuerdo que hubo una época en que yo trataba, trataba de bajar de peso y no podía y no, es que yo tengo un problema. Y siempre le ponemos esa palabra, problema. Tengo un problema y es que yo no puedo bajar de peso. Tengo un problema y uno como que se va estancando y se queja y siempre estás como en ese ambiente negativo que es inconsciente muchas veces. No digo que, no digo como ahora, ay no, tú estás siendo una mala persona, él lo está haciendo mal porque piensas que todo es un problema. Igual es darse cuenta y siento que ese es el primer paso. Pero fue muy loco cuando entendí que esa palabra problema puede cambiar por proyecto y eso como que motiva ya solo el hecho de decirlo, como wow, tengo un proyecto y qué voy a hacer para sacar adelante este proyecto. Eso cambia totalmente el ambiente. Vean que ya no estoy siendo negativa conmigo misma, sino que estoy viéndolo desde un lado positivo y me parece muy, muy chévere ese último paso para lograr ser al final esa persona que se quiere y que siempre está avanzando en ser una mejor persona. Súper, tal cual. ¿Quieres saber algo muy chistoso? Yo una vez le hice una entrevista a un gerente muy conocido aquí en Colombia que se llama John Closbesudo, es el gerente de Aviatur y me acuerdo que al principio el tipo ha sido de los mejores gerentes en el país y en Latinoamérica, pero el tipo súper radical. Entonces yo me acuerdo que yo le pregunté como, pero usted, ¿cuál es su forma de liderazgo? ¿Qué lo motiva? Y yo me acuerdo que él respondió algo súper seco y dijo como, yo la verdad desde que soy dueño de mi empresa hasta hoy lo único que hago es resolver problemas. Y yo me levanto y mi día a resolver problemas. Y yo le decía como, pero, pero usted, ¿qué aspira? O sea, ¿qué es lo que lo motiva a tener una empresa tan grande? Porque vea, tú eres gigante. ¿Qué problema quiere resolver? ¿Cuál es la huella que quiere dejar? Y él no. Yo solamente resuelvo los problemas día a día y ese es mi día a día. Y eso al final no está mal. O sea, al final yo creo que él, en vez de estresarse por los problemas, él es una persona que dice como, yo aprendo de cada problema, yo inspiro a los demás resolviendo problemas. Sí. Entonces eso fue muy interesante porque al principio sonó muy radical, pero cuando uno se pone a pensar es como, ok, ya entendí lo que está diciendo. O sea, al final él no se estresa ante los problemas del día a día, porque es que el día a día está lleno de problemas, entre comillas. Ahora empecemos a verlo como algo normal, como algo chévere, como un proyecto, como algo que en serio nos va a hacer crecer como empresario, como emprendedor, como atleta. Entonces eso fue muy interesante. Y vean que el tipo, pues si quieren buscarlo, tiene un libro también súper chévere. Entonces, bueno, eso fue lo mejor. Chévere, chévere. Bacán. Y súper. Y bueno, ya para acabar, yo sí quería darles como este tip que también en algún... ¿Estamos con el tip Hit The Gym? En algún lugar me lo mencionaron. No, no creo que sea mi tip Hit The Gym, sino algo que quiero que también les quede de esta conversación de hoy es que una vez me dijeron que tu mayor inseguridad o tu mayor miedo siempre es tu gran fortaleza. Y creo que eso viene mucho también de eso que estábamos hablando, del problema convertirlo en tu proyecto. Entonces, eso que de pronto nosotros sentimos que es nuestra mayor inseguridad o nuestro mayor miedo, si lo explotamos y le cambiamos como ese sentido, puede ser nuestra mayor fortaleza. Y les doy un ejemplo aquí conmigo, por ejemplo. Mi inseguridad más grande siempre fue mi cuerpo y creo que mi miedo más grande siempre fue hablar, como el que dirán los demás. Y miren que ahora mi trabajo prácticamente no es que sea mi cuerpo, pero pues sí, es mi cuerpo saludable, es mi estilo de vida, es lo que representa mi cuerpo como que en esta tierra, como todo ese proceso estilo de vida saludable. Y es hablar con ustedes. Y yo cuando me hubiera imaginado que iba a estar hablándole al frente a una cámara o compartiendo rutinas con ustedes, y al final me di cuenta que esa puede ser mi mayor fortaleza. Entonces ahí se los dejo para que piensen en la de ustedes y empiecen a trabajar. Tú me dijiste que había una señora que te había hecho como la carta astral y te había hecho eso o algo así, ¿no? Sí. Una entre esas, pero de ahí parten como todas estas ideas un poco, de todas esas conversaciones que hemos tenido, que empezó siendo una psicóloga, ¿cómo se dice eso? Una persona con la que pude hablar. Ah. Y ahora es mi amiga porque hablamos de muchas cosas así. Entonces, bueno. Chévere. Eso fue el capítulo de hoy. Ah, bueno, les dejamos ahora sí. Vamos con el tip hit de gym. El tip hit de gym. Si quieres, vamos en orden. Entonces primero, Nati, ¿qué con el paso uno? ¿Cuál es el tip del paso uno? El tip del paso uno es, está bien no saber quién eres, pero sí saber quién quieres ser. Ese es, sería. Paso dos. Tip del número dos. Es que tú lo resumiste bien. Yo me saqué a extenderte un poquito, pero no. O sea, casi así conciso es. Porque tiene que ser así que se recuerda. Sí, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Está bien visualizar qué queremos ser, pero más importante los pasos puntuales para llegar a hacer eso. Listo. Eso no. Y el mío es... Un poco confuso, pero está bien. Bueno, entonces voy a hacer un slash y es ver los problemas como proyectos, slash, como oportunidades de aprendizaje. Si ustedes empiezan a ver los problemas como oportunidades de aprendizaje, yo creo que ahí es donde uno... Cambia. Cambia. Sí, la mentalidad. Transforma. Bueno, y equipo, aquí llegó este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que nos pueden escuchar por todas las plataformas de podcast. o de audio. O también, pues, nos pueden ver por... Ver en YouTube. Por nuestro canal de YouTube. Compártenlo. Compártenlo. Guártenlo. Coméntennos qué sintieron. Mándenselo a alguien que pueda, de verdad, crecer con esa información. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Somos HTG. Somos HTG Podcast. Un abrazo, equipo. Nos vemos en una semana. Chai. Un abrazo. 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 Un abrazo.